Yeah, yeah, yeah Me voy de viaje para Occidente Mentira yo no salgo de mi mente Soy mentiroso desde siempre Aunque intente la culpa nunca se siente Y de repente el cora ya no siente Duro como roca trabajo por accidente Quiero plata pero Feli no se siente Ero plata pero Feli no se siente Y que no, de mi mente vete ya Ya no quiero ser tu padre Ahora eso se queda escondido Yo ya me aburrí de pensar En que siempre volverás Tu palabra ya perdió el sentido Y no Otra noche sin tu amor Otra noche sin perdón Otra noche así que yo Fingí que no importó Que todo se olvidó Deje el pasado atrás Ey, yeah No me acompaña más Ey, yeah De mi no quedó nadie Yeah, yeah Solo mi auris me acompaña Y mis cinco décadas Solo quiero un encuentro casual Que me digas cómo estás Con tu luz lumina en mi camino Lo único que ilumina mi andar Son paroles por la night Cuando salgo por ahí perdido No reza a las profesionales No reza a las agentes condescendientes Borra y vete para no golpear Dime quién te quiere ver Cuando no aparece nadie ya no piensa Eso se termina mal Soledad desde noviembre Soledad desde noviembre Yeah Soledad desde noviembre Yeah Soledad desde noviembre Eso se termina mal Soledad desde noviembre Me voy de viaje Para occidente Mentira yo no salgo de mi mente Soy mentiroso Desde siempre Aunque intente la culpa nunca se siente Y que no De mi mente vete ya Ya no quiero ser tu par Ahora eso se quedó escondido Yo ya me aburrí de pensar En que siempre volverás Tu palabra ya perdió el sentido Yo Otra noche sin tu amor Otra noche sin perdón Otra noche así que yo Fingy que no importó Que todo se olvido Deje el pasado atrás Yeah Eh No me acompaña más Yeah Ah No me acompaña más Yeah Ah Deje el pasado atrás Deje el pasado atrás Yeah Yeah Yeah